El Inegi, pues esto supongo que va a decir David que es una buena noticia, el Inegi informó que la inflación bajó, que hubo una deflación en la segunda quincena, en los últimos 15 días, disminuyó 0.02%, lo que lleva la inflación anualizada a 6.25. Ahí va la lucha contra la inflación. Nada más comparando la inflación anualizada, pues se mantiene más o menos como estaba hace 15 días. Pero ahí va, 6.24, 6.25. Si bien se podrían hacer muchísimas consideraciones que abril es un mes tradicionalmente bajo en inflación, si bien se podría decir que hubo apoyos extraordinarios en las tarifas de energía eléctrica, la realidad es que por primera vez en tres años tenemos un mes que haya deflación. Es decir... Así sea, 0.0, pero bajó. Esa es una consideración que podríamos hacer. Técnicamente bajó. 0.02, pero en términos generales los precios disminuyeron en promedio para los mexicanos. Es una gran noticia, es la menor inflación en año y medio. Qué bueno. Ese 6.25 que tenemos... Ya ves cómo sí funcionó el programa ese que tiene nombre de... No, el programa no funcionó. A ver, ese programa, el PASIC, la PASIC y todas esas cosas que le pusieron... Tómate un PASIC. Ese programa lo único que hacían eran 24 precios y una canasta limitada en algunos establecimientos. Eso no funcionó. Lo que ha funcionado muy bien son las decisiones de política monetaria y que México fue uno de los primeros países del mundo en ir aumentando las tasas que hoy están en el nivel más alto y que quizá el próximo jueves o del jueves en 8 podríamos estar hablando de que ya se acabó o por lo menos se pausa el alce en las tasas de interés porque 6.25, una inflación de 0.02%. Ya lo decía ayer el padre del análisis superior, ese gran periodista, iban a salir bien las cosas. Pues pon buena cara. Pon buena cara. ¿Sabes qué? Hoy no voy a rematar. ¿Por qué no? Bueno, pon buena cara. ¿Pero por qué no vas a rematar? Porque quiero que la gente me admire durante unos segundos. Usted se pudo haber enterado ayer. Javier.